¿Qué es la Universidad Rafael Andívar? Alrededor del mundo se encuentran 140 millones de personas que realizan actividades de voluntariado. La Universidad Rafael Andívar cuenta con una variedad de voluntariados en el cual los jóvenes comparten generosa y gratuitamente lo que han recibido de forma abundante. Este es el primero de una serie de voluntariados que les mostraremos para que los conozcan y si les interesa se involucren en ellos. Yo pertenezco a la Congregación de Madres de San Parados y San José de la Montaña. El hogar se fundó el 4 de mayo de 2004. Hasta el momento tenemos 67 residentes, entre hombres y mujeres. A mí me gusta toda la música, toda la música. Las meneaditas. La misión es la caridad misericordiosa. Entonces nosotras hacemos la caridad con todos estos residentes que están aquí, con la mayoría, atendiéndolos, buscándoles lo que sea. Me gustó mucho el motociclismo. Tenía mi hija de Robinson. Nosotros fuimos a Esquipulas antes que el zorro, porque nosotros fuimos cuando eran caminos de tierra. Lo que hacemos aquí es hacerle compañía a los ancianos todos los sábados en las tardes y sacarlos a caminar. También compartimos con ellos para que ellos no pierdan sus habilidades motrices. Lo que me ha dejado el voluntariado a lo largo de estos dos años, más que todo, es el don de la paciencia y alegrías aquí con las abuelitas y los abuelitos. Muchas historias, la verdad. Tienen tus ojos un raro encanto, tus ojos tristes como de niño, que no han sentido ningún cariño. El papel que tiene que jugar el Estado con los adultos mayores o de tercera edad es brindarles un acceso a la salud pública. Creando asilos públicos para que muchos ancianos que no tienen a dónde ir o incluso no tienen familia pudieran ir a estos asilos. Pues para los jóvenes, el mejor consejo es el que yo le doy y le he dado a mis hijos. A que primero sean estudiosos, cualquier carrera, pero que se preparen, porque este mundo en el cual estamos viviendo exige mucha preparación. A todos de que aprovechen su tiempo, la oportunidad que les dan sus padres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!